Los secretos de Puebla literalmente están bajo tierra. Fue precisamente hace un año cuando el Ayuntamiento de Puebla emprendió el rescate de puentes, túneles y demás vestigios. Gracias a estos trabajos fue descubierto el Puente de Bubas. El Puente de Bubas sirvió para trasladar a los enfermos de la peste bubónica en el siglo XVII, cuando las familias acaudaladas vivían en el centro de la ciudad, mientras que los indígenas en los barrios del Alto y Analco, precisamente el hospital se encontraba en esa zona. Este inmueble fue el Hospital de Bubas o del Mal Francés, construido en 1682 por don Estacio Coronel Ibenavides, quien fuera en ese entonces alcalde mayor de la ciudad de Los Ángeles, al mismo tiempo que mandó a construir el Puente de Bubas. Este puente era la conexión entre la parte alta y la parte baja de la ciudad de Los Ángeles, y es que por aquí cruzaba el río San Francisco, el cual fue entubado en 1971, lo que ahora conocemos como el Bulevar 5 de Mayo. El puente cruzaba la 2 Oriente y el Bulevar 5 de Mayo. En su inicio fue construido a base de escombro y residuos de cantera. Aún cuenta con la primera placa de Talavera, que data del siglo XVII, y el tubo del primer sistema de agua potable en la ciudad. Es así como hoy luce el Puente de Bubas. Por aquí corría el río San Francisco. Este puente data de tres siglos. Se construyó en tres fases, en el siglo XVII, XVIII y XIX. Este es el único puente de la ciudad de Los Ángeles de aquella época que contaba con dos sentidos. Las carretas podían entrar y salir sin mayor problema. Al final del recorrido podrá apreciar el escudo de la reina Isabel, el cual estaba a un costado del Puente de Bubas y delimitaba el territorio de las familias españolas. La casa que ahora funge como acceso al puente en el siglo XVIII era un banco para herrar. Los viajeros lo utilizaban para alimentar a sus caballos y ajustar su herradura. Esto es apenas una parte de lo que usted conocerá en el Puente de Bubas a un año de su apertura. Yo creo que te vas hacia el pasado, aprendes y también compartes la experiencia con tus hijos, con la familia. Es muy bueno, la verdad es que han hecho una transformación en la ciudad. Y bueno, qué bueno que podamos disfrutarla. Pues muy interesante. Yo soy de Puebla, no habíamos venido. Y pues más que nada por la historia y para que los pequeños conozcan también toda la historia. El Puente de Bubas se ubica sobre la avenida 2 Oriente, esquina con el Boulevard 5 de Mayo. Está abierto de 10 de la mañana a 4 de la tarde y la entrada es gratuita. Con imágenes de Nery Lucero, Daniela Juárez, Puebla Noticias.